¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Continuamos aquí en Seven Destorias en War of the Walker y vamos a cambiar el bloque de reclamado porque ahí empieza un poquito el desnivel, perdón, como estamos hoy, por donde está aquel árbol entonces necesitaría colocar... ¡Hostia, tío! ¡Uf! Comenzamos... no comenzamos muy bien, no comenzamos muy bien, comenzamos un poquito de aquella manera. Pues eso, lo colocamos un poquito más. ¿Ya? Vale, y así cuando lleguemos a esta parte de aquí, pues está plano un rato, que si no ya empezaba allí a levantarse un poquitín y es molesto. A ver, tío, eres muy pesado. Yo tengo otro sitio donde ir a dar la brasa y encima me pego una hostia. ¡Vale! ¡Genial! ¡Me encanta cuando me pego a los zombies así por la cara! Lo mejor del juego, sin duda alguna. Bueno, pues nos hemos hecho un montón de cajas y las vamos a colocar por aquí, haciendo sitio para... a zombicio. O pesados. Nos vamos a colocar aquí un poquitín lejos para que no moleste. En la construcción ese árbol va fuera, pero ya. De todas formas, esto va a ser trabajo para hacerlo de noche, ¿eh? Vamos a colocar aquí las cajitas. Sí, eso es... ¡Amazazos! Dígase. ¿La hierba? ¿Cómo se rompe la hierba? ¡Amazazos! Pues eso, quitamos aquí un poquito de hierba, ponemos por aquí los cofres y... Tenemos bastantes recursos y podemos empezar a construir, pero... Siempre hay un pero. Voy a colocar aquí las cajitas. Cuatro. Cinco. Y delante, otra cinco. Por caja que no sea, ¿eh? ¡Hala! Uy, ¿cuántas he hecho al final? No he hecho diez. He hecho veinte cajas. Entonces son muchas, ¿no? Quería hacer diez y he hecho veinte. Sería burro. Pues nada, iremos dejando por aquí cositas. Esto va a empezar. Vamos a ir dejando todo esto del tirón. Fuera. Fuera. El pico, creo que lo voy a dejar también. Básicamente porque con el taladro ya no nos va a hacer falta. Aunque bueno... Otro de los problemillas derivados es que no tenemos gasolina. Tenemos muy poquita gasolina. Así que nos vamos a ir al... Al vendedor. Creo que el casco está haciendo cosas raras, ¿eh? El ruido se que hace a veces. Ah. Pues eso. Nos vamos a ir al... Al vendedor. Y le vamos a llevar la misión. Es la que tenemos aquí. Y después vamos a pasar por el desierto a pillar un poquito de esquisto. Un poquito bastante. Un poquito... Un poquito un mogollón. Todo esto fuera, tío. Tenemos un montón de cajas precisamente para... Para guardar toda esta mierda. Por la noche nos dedicaremos a traer todas las cositas de la... De nuestra base pocha. Y las seguiremos dejando por aquí. Lo colocamos por este lado. Y siguen viviendo idiotas, tío. Joder. Tienen que llegar a ser pesados. A ver, ¿la moto dónde la tenemos? Aquí. Hace como mucha luz, ¿no? Vamos a poner el gamba normal. Pero tenemos su bio que por la noche no se ve nada. Ah, sí. Vale, 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 vale. Nos falta también la receta de la forja, tío. Y no lo entiendo, ¿eh? Estamos a día 11. ¿Cómo nos puede faltar la receta de la forja el día 11? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Creo que nos vamos a pasar por la librería esa que tenemos por ahí localizada. Gracias. Gracias por atascarte. Le vamos a hacer una visita a la librería y a ver si pillamos un poco de... Bueno, no sé. Un poco de muchos libros. Y que nos salga el que necesitamos. El de la forja, tío. Que es bastante básico. Que normalmente en cualquier forja estropeada está. Pero aquí las forjas estropeadas que hemos encontrado no tenían nada. No llegamos muy lejos, la verdad. Oye, ¿dónde está el vendedor, tío? Vale, vale, vale. Sí, sí. Ando un poco perdido ahora mismo. Este delante. Aquí está nuestra cosa de eso. Nuestra atalaya gigante. Que le íbamos pasando las cosillas rápido. Habrá que hacer unos cuantos viajes, eh. Pero bueno. Vamos a pasar con la calma. Bueno, no sé si no tenemos nada mejor que hacer, la verdad. Así que... Ya tenemos aquí un buito a tocar los huevos. ¡A la mierda! ¡Para qué aso! A ver este hombre. ¿Qué me das? ¿Una mierda u otra mierda? Pues esto... Esto te lo vendo, del tirón. ¡Hostia! Lo que no he pillado cosas para vender. ¡Mierda! Bueno. No pasa nada. 420 por aquí. Y esta... Te vendo esta mismo. 16. Para ti. No lo quiero. ¿Y el hierro? ¿Dos de hierro? ¿En serio? Paga muy poco, tío. Por eso. Paga muy poco. Eres muy rata. Dime que tienes la recetilla de la forja, tío. Que me vendía de perlas. River Boon. Una remachadora. Interesante. Máquina expendedora del jugador. Detrás. Mira, papelito de clase. Pero la receta de la forja no la tienen, ¿no, cabrón? Parece mentira que vayamos buscando esa receta ahora, tío. Pero así están las cosas. Necesitamos las recetillas para ir haciéndolo las máquinas. Porque apuesto que... Porque apuesto que... Las... Los River Frames... Salen muy caros, tío. Salen muy caros. Gracias, survivor. Vuelve pronto. Tengo nuevos materiales... Ah, de que te den tío. Le haría otra misión, sí, tenemos que hacerla de verdad, pero sabes que te digo, que ahora mismo no estoy por la labor. Paso, paso de ahí, así te lo digo. Vamos a ver si pillamos el airdrop por ejemplo y la misión esa que tenemos ahí delante, que no sé lo que he, llevo un montón de tiempo ahí y me raya. Y de paso si vemos a Esquisto, que aquí hay Esquisto por todas partes, gracias por atascarte, mira, ya viene otro idiota. Ven, ven, ven listillo, ven. Otro nivel más, le hago dos tío, aquí. A ver si llegamos a donde está el airdrop y la misión esa, que parece que está por aquí. La misión esa que está arriba del top. Bueno, el airdrop sí que lo pillamos, eh. Mira que están por aquí delante. ¿Dónde estás, tío? Ahí te veo. Joder. ¿Veis a lo que me refiero con lo de saquear y esas cosas? O sea, pues hay que buscar los otros airdrops. Si todos vienen así de cargados. Hostia, y ahí cae mucha pasta. ¿Dónde están los otros airdrops? Joder, así sí que vale la pena, eh. ¿Dónde cayeron los otros, tío? Estoy por parar y mirar un vídeo anterior a ver dónde cae. En serio, eh. En serio, es una puta locura. Aquí no, aquí. Sé que hay un airdrop, cayó como por aquí, más o menos. No sé exactamente dónde, pero por aquí. Esa misión hay que hacerla, hay que subirla allá arriba para hacer la misión, tío. Joder. Mira, tío, que le den. Que le den, así te lo digo. Paso. No meto lo que ha salido de ahí en un momento, eh. Y encima todo de construcción que nos viene de perlas. Porque es algo que necesitamos mucho, pero mucho, mucho, eh. Pemento, hormigón y todo eso nos hace falta en grandes cantidades. Y ha salido ahí a mogollón. Además de pasta. ¿Tendrá todavía la moto buena? Le compro la moto buena, eh. Con la pasta que nos ha salido ahora, si tienen la moto buena, se la compro. ¿Tendrá todavía la moto que hay aquí, de la que hablamos, o qué? No, el secret está, por favor. Aquí. Mazo de acero de nivel 4. Eh. Mazo de acero de nivel 4. Yo quiero eso, tío. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Eh, lo quiero. Lo quiero, ya está. ¿Tengo pasta? Sí. Vale. Vamos a subir habilidad de comercio. Todo lo que podamos. ¿Qué me pides para subir, campeón? Tengo 8 puntos. Nivel 7. Nivel 7. Venga. Otro puntito más. Y ya por último que me pides el 10, ¿no? Nivel 10. Esto ya para subir los últimos niveles, pues, será la bomba. Dos. Tres y tres. Esto ya es muy loco. Pero bueno. Tiene que haber mejorado un poquito el loot este señor. Hostia, si ha mejorado el loot no tendrá el mazo que quería comprarme. Me cago en ya. Ja, 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 ja. Ay. Ay. Acordarse que cuando mejoráis el... Cuando se sube un nivel de comercio. Pues se regenera el loot del Secret Star. De la reserva secreta. Y lo que había, pues, se cambia. Hay que ser burro. Muy burro, hombre. Una M60 de nivel 1. La M60 es... Es lo más, pero de nivel 1... No, tío. De nivel 1 paso. Hostia, qué putada, tío. Hostia, qué putada. Hostia, qué putada. Que te den. Desgraciado. Vamos a ver el otro que está al lado de casa. Y de ahí vamos a por el airdro del desierto. Ese señor está aquí al lado. No tratamos nada. A ver si tuviese... Si tuviese la moto buena... Ya nos ponemos en Platyx Mickey. Es que esta moto va muy lenta. Y con todo se choca. La otra moto mola más. La otra... La otra es más cañera. Es más rápida. Rompe las cosas sin chocarse con todo. Tiene el inventario más grande. Y como tenemos pasta... No veo por qué no. Si no tuviésemos pasta... Pues nos conformamos con esta y listo. Pero teniendo pasta... El sitio me tiene un poquito mosqueado. Y habrá que venir a echar un ojo... Más tarde. Más tarde. En otro momento. ¡Uhú! A ver... El vendedor... ¿Dónde lo tenemos? Ahí. ¿Tú tienes algo molón para mí o qué? De momento te voy a vender... Por ejemplo, toda la pasta... La plata y el oro te lo vendo del tirón. Y el oro también te lo vendo todo. Once de oro... 1.800. Tenemos... 32.000 pavos para gastar. Vendeme una moto, anda. No sea cañada ni vendeme una moto de las buenas. Que pasta tengo un montón ahora. Ahora que tengo pasta no me sale lo que quiero, ¿no? Que cabrón. Y martillo tampoco. Una maza ahí... Potente. Tampoco hay maza. Y receta tampoco hay receta de la forja. Ahora tenemos el puro. Que nos da más uno de fuerza. Está muy bien. Y es muy barato además. ¿Comida de pollo? ¿Pastel de pollo? Dejémoslo estar. A ver. No tiene nada, ¿no? La receta de la forja tampoco. Yo no la veo. Está siempre en rápido. Vuelves a algún momento. ¡Joder! Me has perdido ahí un mazo. ¡Que te cagas! ¡Hostia! Esto no ha dado resistencia al calor. Que ahora vamos al desierto. Que vamos a pasar calor. Pues nada, tío. Viaja al desierto. A ver si encontramos por allí algo... Que valga la pena. Es quisto, básicamente. No os molestéis. Solo vengo por gasolina y me voy. No vengo a pelear con vosotros. Que sois muy pesados, tío. ¿Nunca os han dicho que sois muy pesados? Pues eso. Ahí os quedáis. Gracias. ¡Uy! La librería. Ostras, si buscamos la receta de la forja... ¿Qué mejor sitio que la librería? Digo yo. No sé, ¿no? Receta, librería... Suena bien. Esto parece... ¿Esto es otro búnker? Ya te digo. ¡Oh! Ya te digo. ¡Picho! ¡Para de aquí! Vale, vamos a ir en esa dirección. A ver si encontramos por ahí el... El... ¿Cómo se llama, tío? El... Lo diré. El airdrop. Que está por ahí. Se supone que cuando nos acerquemos... Debería... Aparecer. Aunque por esta zona es donde nos salta el error a veces. De la consola. ¿Eso es otro vendedor? Tiene toda la pinta. Sí, ahí no hemos estado. Ya ves. Esto está minado de vendedores, tío. ¡Joder! ¡Pero minado! Vale. Esta será... Shop. Shop. ¿Cuántas tenemos ya? Tenemos nueve, pues shop diez. ¡Punto de regreso! Sí, vosotros ir pegando que ya... Otro día sí eso. ¡Caché! ¡Hola señora! El nombre es Jenny. Pero tú puedes llamarme Dr. Jen. ¡Tunsten o Silethammer! ¡Qué buena pinta tiene esto! ¡Qué buena pinta tiene! Vamos a ver lo que vamos a ver primero. La... Quiroscopio... 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 Quiroscopio 80.000 pavos. Quiroscopio... Quiroscopio... ¿Sabes lo que te digo? Lo que opino del Quiroscopio, ¿no? Que le van a dar por donde abargan los pepinos. Paso olímpicamente del giroscopio. El giroscopio es una mierda, pero vamos. El moto no tiene, ¿no? El moto no tiene. Eh... Muéstramelo todo, tío. Silethammer de Tunsteno, tío. Me lo llevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo llevo, pero en el tirón. ¡Del tirón! Eh... Receta de la pistola de clavos. Teniendo pistola de clavos, la verdad es que no... Receta del yunque. Receta del yunque. Luego sale de la patada, pero... De momento te la compro porque no tengo. ¿Y qué más? Y nada más, tío. Estamos abiertos de la noche a la noche. Sí, sí, sí. Ya sabes, no tenemos oídos. Power Attack 156. 156. Esto hay que probarlo ya. O sea... O sea... O sea, ya. Modificar. Además, se le pueden poner dos mods a este. No tengo ningún mod más ahora mismo. Bueno. Power Attack 162. Vamos a probarlo. Eh, un momentito. Mira la forja primero. Está para usar. ¡Señora! ¡Señora por aquí! Vale, hay que darle, eh. Con este no se nota mucho porque son débiles. Se le va la olla, eh. Cuando cambias de... De la pistola de... O sea, del taladro muy rápido a otra cosa. Se le va la olla mucho. A lo mejor la mierda de la niebla es así todo blanquina. ¿Qué queda asqueroso? Vale, ¿esto dónde está? Este iría hacia abajo. A ver si apareciese por aquí el airdrop ese. Sería muy bien. Por ahí no me pienso meter ni de coña. Ya sabéis lo que pasa cuando te metes por medio de la montaña, ¿no? Que luego para salir flipas. Pase por la zona esta. Y cruzando los dedos a ver si apareciese... El airdrop que estaba por aquí. Y nos lo marcase sería... De lujo, tío. Y de paso hay que pillar esquisto. Hemos dicho que veníamos también, ¿eh? Pillar esquisto. El taladrillo va a su ritmo. No es la gran cosa, pero bueno. Es un taladrillo de nivel 1, tío. Por lo menos para llevarnos un poquito de esquisto. Lo ponemos ahí en la... En la mesa de química del vendedor. No sé si el que tenemos en la otra casa le funciona. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a subir un poquito más. Va a buen ritmo, ¿eh? En cuanto nos haga uno más potente, por supuesto. Que no lo llevamos, ¿no? Pero... Mientras tanto, pues nos apoyamos con este. ¿Qué le vamos a hacer? No voy a gastar mucho más rato. De hecho, yo creo que me voy ya. ¿Cuánto tengo de esquisto? ¿600? Suficiente. Me voy a pegar todo el día ahí... Minando. Paso. Minamos un poquitín. Para pillar lo que necesitamos y ya está, ¿eh? ¿Dónde estará el airdrop, tío? Si hubiese sabido que el contenido de los airdrops es tan bueno, no hubiese dejado escapar los otros dos. De verdad. ¡Uf! La carretera. La carretera está maravillosa, ¿eh? Generación procedural ahí potente. ¿Dónde estará el airdrop, tío? ¡Ah! Ya ha aparecido. Míralo. Sin darme cuenta y me había aparecido ya. Venga. Si es tan bueno como el anterior. ¡Yuhu! Joder. Joder con las carreteras, ¿eh? La maravillosa generación procedural del juego. Es un mierdón, así de claro. ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está entonces? A ver. ¿Ahí? Ah, está llena de mierda. Bueno. ¿No debería andar muy lejos esto? No voy a dejarlo en peor sitio, ¿no? ¡Hostia! Que está mucho más lejos, tío. Vale. No he dicho nada. ¿Por qué no miras el mapa antes de hacer el burro? No hay nadie por aquí, ¿eh? Y la moto. Vale. A ver. Hay que rodear todo esto. En principio, por la parte de abajo hay una carretera. Y debería de ser más fácil irnos por la carretera. Debería, claro. Luego otra cosa es lo que pasa. A ver si localizamos la carretera. Vale. Ahora sí. Estamos sin gasolina, ¿eh? Cuidado. 26. Uf. Ahora voy a empezar a desmontar coches también. De momento vamos a lo que vamos. Vamos. Este que es otro pueblo. Ah, no. Es la parte de arriba del pueblo en el que estuvimos antes. Por donde pasamos la primera noche y eso. Que atravesamos el pueblo este. A ver. Luego tenemos el airdrop. Y coches que hay que desmontar unos cuantos porque estamos sin gasolina, ¿eh? A ver. Primero el airdrop. Primero lo primero. Eh. Te veo. Te veo, tío. Oh, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Joder. ¿Y dónde está el otro airdrop? ¿Y por qué puedo llevar tanta carga ahora? Ah, es que no la puedo llevar. Vale, vale, vale. Digo, o sea, claro. No lo veo marcado. Digo, ¿cómo puedo llevar tanta carga? No. Yo no la puedo llevar, campeón. Está flipado. Haciendo un poquito de espacio. Soltando mierdas. Hostia, ¿cuánto hemos pillado, tío? Hemos pillado una barbaridad de cosas. Esto está muy bien. Esto es que directamente lo tiro. No me molesto ni despedazar ni nada. Fuera. Toda esa basura, fuera. Toda esa basura, que tengo un montón. Y se pilla muy fácil. Yo creo que ya, ¿eh? Más nueve. Joder. Más nueve. Más nueve. No... Que tampoco sepa qué. Porque luego no los uso tampoco. Así que... A ver, necesitamos desmontar algunos coches. Porque si no, no podríamos volver a casa. No tenemos combustible. A ver, al muchacho este le vamos a enseñar... Hostia, ¿cómo pega, nene? Duele y todo, ¿eh? De ver cómo pega. A ver. Ponemos aquí la... La llave. Una llave de Tungsteno también nos vendría muy bien, ¿eh? Viendo cómo desmonta esto... Viendo cómo desmonta esto, una llave de Tungsteno nos vendría de perlas. Ven, moto, tío. Llegarás antes, joder. Y aquí no hay ningún vendedor en este pueblo. En vista de que en los otros pueblos así grandes hay vendedores. Aquí no hay. Parece hasta raro. Se ve un poco raro y todo, ¿eh? Que no haya vendedor aquí. Vamos a echar un vistazo. Esto no sé muy bien lo que es. Este es un edificio del mod, está claro, pero no lo tengo muy... No tengo muy claro lo que es. Aquí está el barquito. Aquí el mogollón de señores dentro. Vamos muy cargados. Pero igualmente, esto nos vendría de perlas para probar. Cómo reparte el mazo. Vamos. No te levantes. No te levantas. Cómo pega esto. Y lo duro que es volver a Vanilla después de estas cosas, tío. Te encuentras aquí unas armas maravillosas. Esto no lo quiero. Eso no lo quiero. ¿Esto qué es? Semillo de calabaza. Que te den. Semillo de calabaza. ¿Y aquí qué hay? Gran reserva. Hombre. Dos recetillas. Trampa de animales es esta. ¿Verdad que sí? ¿Y la de la llave ingresa? ¿No la ha tenido la de la llave ingresa? Por allá que sí. Pincho de hueso de nivel 5. Andy, que te dé. ¿Saqueamos eso también o qué? Hombre, ya puestos. Total. Total. ¿Es gratis? Estoy viendo, eh. Lo estoy viendo la que viene por ahí. La estoy viendo. Mira, mira, mira. Una convención de animadoras. Convención de animadoras. Ey, me pega. Vamos, señoras. Y no te cansas, tío. Power attack y el tío... Que no se cansa, eh. Todo poder attack si el tío... Ni se inmuta la resistencia, ni baja. Esto está chetadísimo, eh. ¿Alguien más? Es que ni baja la resistencia, tío. Puta maravilla. ¿Qué? ¿Ya vienen los moteros de atrás? Ya voy a salir el chungo ese ahora. Que salió la otra vez y que nos puso... Que nos puso un apuro. No, que nos crujió. Puta maravilla. Sí, señor. Este mazo es una puta maravilla. Mazo de tungsternos, señores. Altamente recomendable. ¿Lo que es? Cuero, tengo cuero. Pues lo pillo. Y no. Nada. Nada. Ya. Uf. Oye, que bien, eh. Me lo estoy pasando pipa. Sí, sí, sí. Hay que irme por ahí durmiendo. Pues sigo durmiendo porque como te despiertes te vas a llevar un mazazo en la cara. Que ni te lo crees. Martillo de acero. Martillo de... Martillo de acero. Bueno, pero tenemos una pistola HD, así que... Ahora mismo... Ahora mismo no le veo mucha utilidad. Ah, el manillar de la bici ya te digo yo dónde va a parar. Uf. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Lo quiero todo. Pues... Pues no sé qué decir, tío. Hemos pillado un mazo que es... Vamos, no sé. No sé describirlo. La verdad. Una puta maravilla. Es lo único que se me ocurre decir del mazo. ¿Y esto? Que te den. Una puta maravilla. Y si encontrásemos los... Hay que estar más atentos por los side drops, ¿eh? Cuando salga otro... Muy atento. Nos cayó uno. No sé exactamente por dónde. Lástima. Una auténtica lástima. Bueno, pues nada. Nos vemos para casita. A ver si podemos poner en el vendedor ese que hay al lado de casa. En su... En su mesa de química. Creo que sí que funciona su mesa de química. Si le podemos poner allí... Eh... Acaba un poco de gasolina. De perlas, tú. Joder. Los aedros me han dejado rotos. Entre eso y el... Venga, tío. Y el mazo este de... De tu esteno que hemos pillado. Estoy en la gloria. ¿Y eso qué es? Ah, eso es un autobús. Ni caso. Bueno, el autobús si lo desmontamos nos puede dar mucho material, ¿no? Lo que pasa es que vamos petados. Y vamos a empezar a tirar cosas al suelo. Y tampoco es plan. No es plan de tirar nada. No es plan de tirar nada. Pero me vendría bien la... Una motosierra, tío. Parte del mazo de acero. Ya no quiero el mazo de acero. Gracias. Vale, que sacamos de aquí. Son las siete. Bueno, si llegamos a acero un momentillo con la moto. De gasolina, no mucha, ¿eh? Pero bueno, para llegar a casa tendremos suficiente. Pondremos hacer en la mesa de química del vendedor un montón de gasolina. Que sí ya tenemos para el taladro y para la moto y para no preocuparnos más. Habría que mirar un poquito a la zona en busca del otro airdrop. Porque después de ver las maravillas que salen. Pues eso. Tenemos las cajas ahí plantadas. Mira, tenemos aquí una funeraria donde podemos pillar ahí luz gratis y fácil. Y nada, hacer el trasvase de cosas durante la noche. Hacer el trasvase, ir acotando la zona de la... Hay otro barquito ahí, ¿no? Ya te digo. La zona de la base nueva. Y bueno, ir trabajando por la noche y un poquito. Haciendo esas cosillas. Y ya por la mañana pues nos vamos a saquear y hacer el burro y esas cosas. Ahí está el vendedor, tío. Ahora estoy desubicado. Aquí. Vale, pues haremos eso. Podemos aquí hacerse un poquito de gasolina. Y por la noche, operación trasvase. Comienza la operación trasvase. Así que nada, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. Y... ¿Por qué? Está bloqueado. Si yo tengo la receta. La he leído seguro, ¿eh? Estoy quedando pillado. La receta la he leído seguro. ¿Por qué no puedo hacer gasolina? Pues esto me ha reto todos los planes. Bueno, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!